y por la toda la toda la vida que me cago en tu puta madre no puede dejar hacer un video en paz y por su ganado en youtube y estamos aquí un nuevo personal está aquí de bullet fort donde vamos a jugar con el arma bugeada con la mp básicamente sus estadísticas no concuerdan para nada con lo que mata estar ya les comentaré como les digo estar más en sus estadísticas es peor que la mp5 pero en práctica claro que no lo es vamos a ver por aquí está perfecto crack te la llevas por atravesado ahí lo bueno me dan la asistencia en contacto baja no está mal mato este con la pipa que no tengo balas te mato pero bueno continuamos a ver a quién más nos encontramos que la parte de la tema todo perfecto y bueno a chale palante vamos a ver por aquí no hay más nadie que la partida un poco sola a ver te mato a ti si la puta se esconde y me mata pero nos llamó la baja bueno vamos a ver es que no encuentro casi la parte de esto un poco sola haber mató a este ahí está un chaval me dirán hacker por eso vamos a ver te mato ahí está te remato pues porque ya te había metido varias balas pero a través de la pared que ni yo sé cómo lo hice pero bueno vamos a ver por aquí atrás todavía hay uno te mato ahí está me cago en la puta a ver por aquí es que este tipo este tipo este tipo va a pillar ahí está a través de la pared también otra la doble baja vamos que sí te la comes crack máquina fiera vamos a estar más como explotas y le das en la cabeza en cualquier lado explotar a ver por aquí no hay nadie continuamos que quiero sacarme el fucking radar te mato a ti te mato ahí está vamos que el radar continuamos y le mata el hijo de puta este de verdad no me puede dejar en paz pero bueno activa el radar y echamos para adelante a ver por aquí no hay nadie según yo por aquí mira aquí hay un hijo de puta es que me cago en la torno va a tener que ahí están disparos de la cadera porque si no no lo alcanzó nunca a ver por aquí perfecto te la comes tiro en la cabeza como dije hecho con esta arma pero bueno pronto me cago en todo ahí está lo mato y bueno por aquí atrás tengo uno es que mira al final me mata al final me mate y anda con sniper a de recargo te mato es que al final me mata al final me mata ya ya lo vas a ver bueno no lo mato yo pero bueno recargamos y vámonos que nos va a matar vaya pero bueno como les comentaba dentro de poco intentaré subir la mejor clase para estar más en una serie que llevo tiempo sin subirla pero bueno ahí me tienen que entender tengo muchos problemas con el grabador de vídeo y mi tablet no es muy buena te mato a ti ahí está perfecto y continuamos pero bueno como les digo esta arma sus estadísticas dicen que es peor que la mp5 pero en práctica es que es la mejor de crédito según yo a ver ahí está ahí está aparte de que es súper fácil de utilizar me cago en ti ay dios mío te mato y me matan me matan bueno ok pero bueno vamos a intentar seguir con la partida que la verdad que está bastante lenta a ver mató estos dos y está la doble baja que mira como me encanta a ver me cago en ti te mato te mato te mato te mato la m60 la puta m60 que faltita de respeto es esto me voy bueno de m60 me deja un poco la boca sabor amargo por atravesado y tiro en la cabeza puto amo soy puto amo soy funcionó vamos a recargamos y echamos palante que tengo es que mirar la la que me está pegando no es normal yo intentaré acomodarlo en la división pero me cago en la que me cago en todo el a ver por aquí atrás tengo 200 ahí está pero bueno tiro en la cabeza 15 puntitos más y continuamos con la buena termina la partida saca al final si va a acabar por tiempo porque está bastante lenta llevamos unos siete minutos ya espero que le ha gustado esta arma sus estadísticas no concuerdan nada con lo que es pero bueno les trae de un vídeo de la mejor clase con esta arma y si es un like comenten y suscríbete espero que le ha gustado de corazón y bueno nos vemos hasta la próxima chao